Quisiera hacer pensamiento y meterme en tu corazón Para saber si merezco ser el dueño de tu amor Paso las noches esperando y tú tranquila dormida No seas ingrata conmigo, yo te quiero con la vida Porque eres mi consentida Tú yo seré mi chatita y mía serás tú también Este amante corazón a ti te empezó a querer Siempre te traigo en mi mente como un terrible delirio Porque estoy enamorado, yo te quiero con delirio Porque eres tú mi destino Contéstame prieta chula, pero contesta que sí Porque si dices que no, yo no sé qué hacer sin ti Abre tu corazoncito y dime qué vas a darme Porque si tú me desprecias, yo me voy a suicidar Y tú serás la culpable Y tú serás la culpable Y tú serás la culpable